He oído disparos y me consulté a un guardia civil. Sí, sí, es que hay un cuerpo. ¿Cómo que hay un cuerpo? Dice, sí, sí, hay un cuerpo. Pero usted no se mueva de aquí, usted no se mueva de aquí. Yo me senté en una piedra que había guardado a ver qué pasaba. Al momento pasan para ir a todo otro pueblo, a la Guardia Civil, y se salen del camino a un bancario. Dice, bueno, esta gente de qué va. Al momento se vuelve. Donde estaba yo, claro, se ve que se olvidaron de mí, se vuelve. Y me dice, Monti. Digo, no. Digo, ¿ese cuerpo cómo iba vestido? Es que puede ser mi hijo, eh. Le he dicho que Monti, que hay dos guardias civiles heridos ahí. En un pentón me metieron al coche y se me llevaron hasta los coches heridos. Se suponen los guardias civiles heridos. Llegamos allí y uno dice, oye, ¿ya los habéis cargado? Palabras textuales. ¿Ya los habéis cargado? Sí, sí, hay centro de salud en Andorra. Dice, sí, sígame. Y yo en el coche con Andorra montó otra guardia civil la mirada, montó otra guardia civil. Y marchemos al centro de salud, lleguemos al centro de salud. No lleguemos al centro de salud. Abajo hay una especie de subida y allá de la izquierda había un guardia civil con el torso desnudo. Sería el primero porque el segundo venía detrás de nosotros. Y dice, ah, bájese usted. Usted ya se puede ir a su casa. Y esa es la realidad de los hechos, lo que pasó ese día. ¿Cuándo le confirman a usted, José Luis, que ha fallecido su hijo? Me llamó el teniente de Andorra al familiar este que había llamado antes yo. Que tenía mucha relación. Me llamó y dice, su primo con su sobrino, ¿cómo se llamaba? Dice, José Luis Irán Zorquezar. Dice, pues José Luis Irán Zorquezar ha fallecido. Yo solo, con mi sobrino, mi mujer no estaba, mi nuera tampoco, mi chica tampoco. Así que esa fue mi desgracia y mi desolación. ¿Qué hago yo? Solico a pie del centro de salud, solico a pie, pensando que mi hijo podía, ya también la traje. Digo, puede ser mi hijo, ¿de quién vas es? Esa es la verdad, señores.